Oscar Benavides Lozano, director del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, señaló que durante las próximas semanas estarán instalando módulos de copio de ropa de invierno para ser entregados a personas de escasos recursos en los ejidos y colonias vulnerables. Suéteres, guantes, gorritos, bufandas, todo este tipo de cosas. Así es, invitamos a la ciudadanía, si tiene una prenda en su casa, que ya no ocupe, que ya no se ponga, que esté en buen estado, pues que nos ayude, que la traiga a la plaza o donde vayamos a estar para poder ir a ayudar a la gente. Una recopilación para ir a entregarlo a los ejidos y a las colonias marginadas. Ya tenemos un promedio, ¿cuál es la meta alcanzar? Tenemos un censo en Nigerías de alrededor de 5.000 personas, entonces pues es una buena meta, un buen objetivo. Vamos a tratar de conseguir esta meta, ese es el fin, ¿verdad? Vamos a estar todo diciembre recopilando este tipo de actividades. Hay muchos sentidos que la gente vive en casas de madera, en casas de cartón, entonces toda esta gente que pasa bastante frío en estas temporadas, a esa es la intención donde queremos llegar. Un puesto móvil, un módulo móvil, vamos a estar en el parque rotonda, en el parque periférico, en el laguito, en la plaza Allende, en la plaza de Ter Jardín. Vamos a estar en todas estas ubicaciones tres días. Vamos a estar tres días en cada ubicación y aparte vamos a tener una matriz en las oficinas de Limá, que están ubicadas en la calle Laguna Salada, en Troncillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!